¿Sabéis de qué va la canción? De... no. De que me siento peligrosa. Bimbaribombom es... sexo. Bimbaribombom... Es... bimba bimba. A ver, la letra de la canción habla de mandar a la mierda los dramas y las inseguridades. Rip to the bullshit. Y es un canto a las good vibes. Como hablo Millenial, ¿sabes? Y por eso lo de... Bimbaribombom... Claro. Bimbaribombom es... Es un invocar. Un invocar para dejar ir. Es un mantra. El Bimbaribombo es como... Se te queda en la cabeza, ¿eh? Bimbaribombom. Un rato. Bimbaribombom. Bardibombom. Bimbaribombom. Bingbaribombom. Bimbabibombom. Bimbaribombom. Bimbaribombom. Bimbabib Hank. Bimbabibombom. Qué susto, idiotas. Tenéis a todos los profesores con esa canción en la cabeza. Manuel! ¿La oferta esa canción favorita, Iván? ¿De la gala? No, de toda la edición. De toda la edición. Todas, ¿verdad? De él. Estoy convencido. Si podemos ir todavía más de hola, ¿qué tal? Mira qué tres que hemos venido a hacer esta actuación que os vais a cagar... Mucho mejor, ¿vale? Aquí os lo tenéis que ir a matar desde el principio. Es muy potente veros a las tres. Es muy guay. A mí había un punto que me daba hasta risa y todo, de la presencia tan fuerte que tenéis las tres. Vaya tres féminas. O sea, vais a echar abajo el plato, chavalas. A mí me monde. Makes. Ich weiß, pero está hermosísimo la cosa le pull. Vamos a y 얼만ias, si te dudas... Digo... Slicóg 17.